El proyecto de Big Brother consiste en fomentar la responsabilidad y la solidaridad entre los hermanos mayores de la promoción y los hermanos menores de Early Years. Realizamos distintas actividades con ellos, como pintar, dibujar, cantar, bailar. Incluso los acompañamos en actividades como los schoolings mismos, en donde los chicos aprenden con nosotros a identificarse más con su house y el juego limpio y defender sus colores. Nosotros a veces les contamos nuestras experiencias siendo un hermano mayor, como viajes, cosas que conocemos, cosas del colegio, cosas sobre nosotros también, como si haces algún deporte, si has ingresado a la universidad. Y de igual manera creo que ellos han podido ver cómo es verdaderamente la vida en el colegio cuando ya sean más grandes, en este caso cuando ya sean alumnos o alumnas de la última promoción del colegio. Y creo que esto también los ayuda a aprender a seguir instrucciones de los mayores, como también ver lo que es el liderazgo en el futuro. Y de esa manera se genera un vínculo entre los hermanos mayores de la promoción y los Early Years, hasta cierto punto donde ellos nos abrazan, nos hablan, están felices con nosotros. Y siento que es una experiencia muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Este proyecto en verdad tiene un inicio y un fin y tiene un propósito muy claro. Podemos verlo como que empieza directamente en Early Years, pero termina con estos chicos en el último grado, donde ellos mismos pueden ser Big Brothers y Big Sisters. Y así nuevamente es un ciclo en donde verdaderamente ayuda a los chicos más pequeños a poder crecer y ser la mejor versión de ellos mismos.